Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Pakemon Rojo 721 Soulink! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vamos a empezar ya, ¿no? Voy a dejar el video por aquí. ¿Hemos leveleado, no, Mota? Hemos leveleado, hemos leveleado ya, por fin. Hay que ir con los Pokémon bien leveleaditos. Ahora hay que ir a lo de build, pero bueno, vamos a enseñar primero a los Pokémon. ¿Qué tal? Yo levele a Alcácnea, porque obviamente el bastón no. ¿Y tú, Alilu Maixera? Sí, tiene Onda Vol, tío, Cuchillada, Twinny del doble ataque y Bone Rush, así que está guay. Escúchame, mi Cácnea, escúchame con los ojos. Tiene unos ataques. Escúchame, escúchame los ojos, ¿eh? Vaya tela de ataques. ¿Qué ataques tiene? Tiene Hiperrayo. ¡Hola! Tiene Dusly Glimb. Tiene Drill Peck y Fire Blast. Pues una cosa. Cácnea. Que no sé si lo sabes, en esta generación... Vale, me he comprado 15 Pokéball, tengo pasta de sobra. En esta generación, si matas a un Pokémon con Hiperrayo, no tienes que esperar el turno de recarga. Lo sé, lo sé, porque he estado leveleando con ese Hiperrayo y vaya tela. Vale, tenemos que subir ahora a lo de build, ¿vale? Sí, yo estoy aquí combatiendo. Ahí está. Básicamente, espero que no me la líen mucho. A ver, este montañero, ¿qué tal? Montañero, a ver qué tienes. No, venga ya. Vale, me ha sacado un miensado. Vamos con Sockweb. ¿Un cigarde? Sí, tío. Voy a cambiar, porque tengo a Dusly Glimb con Penko, así que voy a ir con Dusly Glimb. Espero que no me la líe. Me he hecho gracia, porque me ha puesto... O sea, Hickel creo que es montañero, y me ha puesto no sé qué Hickel. Y pensaba, bueno, me he acordado del montañero Evaristo, ¿vale? De Pokémon, Sol y Luna. El gran montañero Evaristo, qué grande. Grande entre los grandes, ¿eh? Es Hickel, Hickel, igual. Ese contra ese que combatió yo y tenía un cigarde. Espérate que estoy envenenado, ¿vale? Cuidado. A ver, Cagnea, ¿cómo vas? Vale, Rost. Vale, vale, llego de sobra, pero voy a ir a curar mejor. O sea, voy a ir a curar, pero que llego de sobra. Vale, nivel 29, Beto. Le quedan... Le quedan... Joder, las... Le quedan siete niveles. Eso, siete niveles. ¿Para qué? ¿Un agron? ¿Para evolucionar o qué? Para evolucionar, sí. Es que de repente me he quedado bloqueado, porque... No he puesto el Skype en oculto, entonces las notificaciones me llegan. Y me ha salido de repente que mi hermano estaba conectado y salía ahí en plan de... ¡No, terremoto con agron! ¿Qué cojones? Rost. Uf. Vale, te lo vamos... Fuera, agron. Que es que además, Mota, que me salga mi agron cuando tú ya sabes lo que yo estaba haciendo con agron hace poquito, ¿no? Uy, 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 pero... A ver, no se puede decir, ¿no? Es un poco... No, no, no. A eso me tengo que quedar callado. Voy a seguir con... No, voy a cambiar. Voy a cambiar al Cagnea, porque me va a sacar un match entre un Drill y un Peck, así que debería de morir de un golpesico. Ahí está, perfecto. ¿Por dónde vas tú? Yo he combatido contra alguna chica y voy a combatir ahora. A ver si me voy a saltar de este. Joder, creo que está haciendo... Vale, tengo que sacar... Bueno, voy a curar, tengo que sacar al otro Pokémon y hacer Onda Voltio que no falla. Porque está metiéndose algo de evasión... Ah, no, cojones, que tengo muy poca vida. Vale, pues tengo que jugarme la... Vale, sí. Tío, por favor. Joder. ¿Pueden parar los legendarios? Vale, ya está, ya está. Joder. Estaba con la puta mierda de la evasión. Ah, lo he hecho mal, güey. No puedo coger Zapokeball. Zapcanon, no. Venco, tú lo aguantas, ¿verdad? No es efectivo contra ti, amigo. Vale, perfecto, me lo aguanto, perfecto. Vale, tira, tío. Me han sacado ya dos legendarios en tres combates. Puff. Rust. Vale. Y el Bamba ha muerto, ¿vale? Go-Goat. Vale, yo ya estoy contra la última. Vale, si me veis un poquillo aquí, que tengo la voz extraña, ¿vale? Es que estoy... Me estoy poniendo malo, creo yo. Esperamos que no. Y tengo un poquillo de todo. ¿Lotas? Voy a seguir. De moco y todo. Hay un Claydol. Signal, Bim. Vale, yo ya estoy aquí con lo de Bill, ¿vale? Me queda nada. Un Terrakion tiene autodestrucción. Eh, ojo. No, 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 Mota. Terrakion tiene autodestrucción. Mira, como muera Mota, ya sería el triple de Pisocio. Pero esto lo ha matado, bien, bien, bien. Vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad. Lota, me lo voy a seguir. Por cierto, en el episodio anterior de mi canal, ¿vale? Explicamos el tema de las vidas que está haciendo el lado de Nele. Vale, sí, es verdad. Todo está explicado en su canal, así que tenéis su canal. Obviamente siempre lo tenéis en todos los episodios en la descripción, ¿vale? Y ir a verlo. ¿Por qué? Ahí, muérete. Te parece que voy a morir mientras que... Cuando Mota no mata a los Pokémon, se mata a él mismo. Bueno, yo ya estoy aquí con lo de Bill. Yo ya estoy. Mira, a mí me... Ya me ha salido Bill de la máquina. Hola, sí, vale. Muy bien, muchas gracias. Es muy bonito. Toma el pase este. Tengo mi número ahí también. Te lo doy porque eres muy guapo. A ver, ¿dónde hay que ir? Ahora hay que bajar hacia el Carmín. Espérate, que es que yo no... A ver, espérate, espérate. Ahora hay que pasar por la casa esa del policía, ¿vale? Que ya se ha desbloqueado. Sí, por ahí. Que el Team Rocket en teoría nos da a excavar, que pues ya no se da a excavar, ¿no? Lo más probable... No, aquí no está el centro Pokémon. Perfecto. Pues yo voy para allá. Yo voy a curarlo primero, ¿eh? Porque hay un combate, luego hay capturas directamente y... Sí, obviamente hay que curar, ¿eh? Vale. Hay que echarse una curita por ahí. Una curita, mi niño. Ole, ole. Vale, voy a ir a curar. Yo voy a ir a curar y ya tiro para abajo que hay capturas, hay capturas. Sí, si hoy llegamos a esta ciudad Carmín tenemos bastantes capturas, así que... Hoy vamos a coger los motes de los retuits del anterior episodio, que además lo estamos grabando justo hoy, lunes, cuando... No, martes, cuando se ha publicado. Así que los más rápidos que le hayáis dado a... A RT, pues seguramente os llevéis motes. Exacto. Lo tenéis todo en la descripción, si es que es tan fácil un retuit, si es que te cuesta ni cinco euros, ¿no? Me ha salido un Bliszy. ¿Salvaje? No, 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 eh... Contra el Team Rocket este que en teoría me da a excavar. Crocorock. Vale. Vale, voy a continuar, le voy a tirar vale el Seed, perfecto. Fione, tío. Uf, qué feo. Nivel 30, perfecto. MT-28. Voy a ver qué me ha dado. Vale. Golgak. MT-33. Razor Leaf. Uf, a ver, este es la 28. Nadie... Del chaval este, tienes que bajar para abajo, pero cuidado de no saltar en la valla. ¿Vale? Vale, pues ya estoy. ¿Qué hacemos? ¿Capturamos ya o qué? Vale, hay que ir por la parte esta de los saltitos. Sí. Vale, ya estamos. Vale, ya estamos. Vamos a entrar a la vez, los dos. Así, sí, sí. Vale, ya entro, ya entro, ya entro, ya entro. Tranquilamente. Primer Pokémon de ruta. La de mierda. Pero bueno, es un Spearow, no me quejo. Capturable. Bueno, ¿lo pasamos al siguiente los dos o qué? ¿Por qué? ¿No? Mata con Hoppip. Y a mí un Spearow. Eh, eh. Bota. Que nos quejamos de que no capturamos. ¿Vamos a capturar Pokémon? Mierda, mierda. Vaya tela de Pokémon. A ver, que Hoppip, uno, dos. No. Firepunch, ojo, eh. Hoppip. A ver. Espera. Tres, dos, nada. Tú, ¿por qué todos tienen puto rayo solar, macho? Han dicho, tú tienes un inicial de agua, pues rayo solar. Perfecto. Hoppip atrapado. ¿Tienes tú por ahí los motos o los voy a mirar yo? Eh, bueno, métete en mi perfil de Twitter con el móvil que está fijado. Ah, tengo aquí el PC. O sea, tengo dos pantallas. Y uno de los que hayan hecho retweet, pues... Lo pido por aquí. No es fácil. A ver. Vale, tiene 12 retweets ahora mismo. No, 14, perdón. Y pillo uno de aquí, ¿no? Que no se captura. Vale. Uf. Este chico creo que eso nos hizo algo, creo. Ah, eh, bueno, yo si lo capturo y ya tengo el mote, ¿vale? ¿Cuál? Eh, bueno, no lo voy a decir de momento porque si no capturo que no quiero desilusionar, ya sabes. Ah, es verdad, yo tampoco voy a decir nombres, pero, a ver, hubo alguien que... Constrict, vale. Vale, este no era. El que... Vale, ya está, ya lo he capturado. Yo le voy a poner Chito, tío. Los dibujazos que nos hacía de... Vale, sí. El que nos fusionaba, todos los Pokémon que íbamos teniendo aparejados en Versaulink, los he ido fusionando, así que... Oye, lo más probable es que a lo mejor veáis el Inspiro con el Hoppip. Así que, Chito, tío, vas a ser un fuerte Firo en el futuro, ¿vale? Porque ya te digo yo que no va a morir. Si no es por mota, por mí no. Y... Pues se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver cómo le pongo. Rayo Solar, Impact Trueno, Garra Metal y... Pues se va a llamar el mote de... Que se va a llamar Dark, ¿vale? Tiene el nombre Dark. Vale, vale. El arroba es Amza. Es que no sé cómo se le dice. Así que... Bueno, luego tiene ataque espejo. Vale, y... Te lo vuelvo a preguntar la misma que otra vez, porque digo... Me está pareciendo raro grabada así, pero es que se me olvidó poner la música del juego. Tú lo estás grabando bien todo. Sí, sí, está grabando todo. Pero vale, vale. Tiene verdad, vaya a fail. Tachi, pistachi... Vale, pues yo voy ya a pasar por el... A ver, voy a hablar con esta chica que dice que si tengo un... No es mucho un cordial, no. Pues nada. Aquí, otra captura. ¿Sí? Sí, claro. Oh, vale, mira, espera. Me acaba de meter un entrenador en el cazabichos. Tiene un chingling. Le voy a meter un Ballet Sheep. Pues yo voy a capturar ya. Vale. Esto es nueva captura, así que me sale, que me sale, que... Uy, uy, ni tan mal. Lo voy a dejar. ¿Cómo me derrota? ¡Ojo! ¿Qué te ha salido a ti? Un Tyrund. Un Tyrund, ojo. ¿Y tú? Yo tengo un Onix, que ni tan mal, ¿eh? Eh, tipo Roca, tipo Roca. A veces le constrict, que lo tiene que resistir a Roca, dragón. Vale, perfecto. No, no puedo capturarlo. ¿No? No puedo capturarlo porque me dice que fallo la Pokémon. No, fallo el Pokémon. Así que paso de este, ¿no? Sí, sí. Has tirado dos y... Te han faltado. No he tirado una, pero es que si no es perder el Pokémon, tío. Bueno, vale. Vale, para ver si es el siguiente. Primer Pokémon, que... Bueno, paso de la siguiente, ¿no? Que estás tan... ¡Joder, tú! Vale, Tela, que me ha tocado. ¿Qué te parece? Eh, ¿el qué? ¿Mota? ¿Hola? 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 ¿Me escuchas? Sí. Vale, pero a ver, me has dicho qué te parece y yo te he dicho el qué. Y te he dicho yo un sí, Waddle. Ah, eso no lo he escuchado. Eh, bueno, pues, oye, captúralo, ¿no? Sí, obviamente, no lo voy a dejar aquí... De parranda. Tengo 21 Pokéballs, se va a capturar por... ¡Oh, se ha capturado! Eh, Mota, ya capturé un Deino, me lo jodiste. Captura a ese puto Pokémon. ¿Quieres reír? ¿Tú quieres reírte? Me quedan tres Pokéballs. Y está ahí, ahí. ¿Cuánta pasta tienes, tío? Que yo tenía antes 7.000. A ver, compré más. Tenía 3.000, solo. ¿Solo? ¿Puedes haber comprado más o menos? Pues nada, se me ha matado. Era todo una praca, amigo, lo he capturado. ¡Uf! Vale. Voy a mirar a los motes. Mira, me estaba cagando porque digo, ya está. Todos los tipos... ¡Se capturó, se capturó! Era todo menchino, amigo. Era todo un cachondeo. Vale, bueno... Ahora y me paso a tu amigo uno. Bueno, te iba a decir que me mirabas tú, porque mi móvil ahora no se quiere ver en otra internet. Vale, lo miro yo, a ver. Eh... Vale, a ver. Recordad que hoy estamos cogiendo motes de la gente que da retuit a los tuits de se ha publicado un vídeo, ¿vale? De esta serie. De Twitter. Eh, Twitter, que lo tenéis en la descripción. No digo más, no digo más. Me he hecho toda la gracia porque le estabas picando, la cámara se ha quedado un poco parada y me he quedado con cara como de... A ver, tío. ¿Qué? Por favor, puedes ir rápido. Por favor, gracias, gracias. Este tira un ricolino, ricolino. Vale. ¿Goku lo tiene alguien? Yo, a la Goku. Tú que te quejas todo el puto día de emote, toma Goku. Para ti. ¿Y Adri? Adri, pues para ti. Pues para mí. Que más Adri, creo que es muy Team Mota y está todo el día troleándome, tío. Sé que lo haces con cariño, pero... Roca de Dragón tiene... Vaid, que ahora no sé, Takedown, que es derribo, sumisión y cuchillada. Nada mal, la verdad. Pues nada, vamos a ir contra la... Flavivé, ok. Eh... Drill Peck y fuera. Debería, ¿no? Ojo, me podría ser yo también un Kabutops. No sé si hay objetos por aquí o algo así. Siguiente, que es un Krabi. Pues... Voy a seguir, voy a seguir. Voy a ir con Hyper Beam y fuera. Perfecto. Y otro que es un Meloeta, que tiene muchas tetas. Que es tipo plantas. La parida del día. Meloeta, que tiene muchas tetas. Es que eso lo dice Folavor, tío. Porque, claro, hay que copiarse. Oh, que mota es Folano, güey. Oye, si, lo supo, papu. Va paradito. Ojo, Unilumais. Se podría decir que la voy a matar a Unil... Acabo de matar a Unilumais, tío. Ya me he enterado, tío. Ya has dicho... Oh, Unilumais. Podría decirse... Bueno, no, que... He matado a Unilumais, jo. Bueno, yo estoy en Ciudad Carmin, ¿vale? Aquí vamos a poder capturar. Vale, un Duskull que voy a ir consiguiendo el mismo. Lo malo de estos episodios es que... Tengo que hacer más dos layouts, ¿vale? Eso es lo malo, pero bueno. Bueno, no, pero realmente me está molando hacer estos layouts. Vale, mota, compra Pokéball por tu santa madre. Eh, sí, voy a mirar aquí en el mar. Y vende y metéis las que no quieras. Seguro que tienes que meter de mierda. Vale, tengo para 15 bolas. Vale, perfecto. Yo tengo mazopasta, ¿eh? Bueno, es que tú estás combatiendo con más, creo yo. A ver, tío. ¿Puede dejar de moverte? Por favor, teclao, que me está haciendo hasta... Ah, no las he comprado. Uy, menos mal, porque no las había comprado. Pues venga, que quiero que ya capturé. Tenemos dos rutas más. La cueva de Iglet y la ruta del lado. Y si cogemos la caña, que también... ¿Quieres Carmin? ¿Quieres Carmin, exacto. Me da, mota. Quiero ir entrando. ¿Dónde vamos a ir primero? A la cueva de Iglet, por supuesto. Uy, que casi me voy a la otra ruta. Vale, ya estoy en la cueva. Entramos y he bajado las escaderas. Miramos Pokémon. Venga, el primer Pokémon. Nada más moverme, ¿qué es? Bueno. A ver, yo también estoy en plan de... Es un Simipur. A ver, el mío tampoco me voy a quejar. Es un Tranquil. Eh, de quinta generación, yo un puto mono de agua y tú tranquilo, tranquilo, retajado. Bueno, a ver, ahí confoqué, ¿bola? A ver. Me ha tirado mi de la bomba. Lo tiene que aguantar, perfecto. Double Edge. Vale, tiene recoil. No voy a tirarle nada más. Vale, pues tranquilo. A la segunda capturado, perfecto. Eh, pillo alguna hora de comentario. No, no, por favor, no, te hayan matado, por favor. Te han matado ya alguno, tío. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? No te quedes así, tío. No te quedes así, por favor. Ahora me entiendes, ¿no? Ahora me entiendes. Estaba contra el Simipur, ¿vale? Verás. Y estaba haciendo algo con, creo que era, no era derribo, sino que era el más tocho, ¿vale? Sí. Que tiene recoil. Doble, doble, doble filo. Sí. Estaba yo haciendo respiro y pues me iba curando más. Me ha metido un crítico y me ha matado a Beto. ¿Qué dices, tío? Que no entiendo. Debería estar llorando, pero no entiendo. ¿Qué te ha matado al inicial? Sí. Yo al menos los que mato, pues... A ver, pero espera. Quiero dar a entender una cosa. El inicial está muerto y se va al PC ahora mismo. En el caso de que perdamos otro combate y perdamos una vida, el inicial volvería a la vida. No sé si lo entendéis, ¿vale? Porque el inicial es el único que vuelve. Pero ahora mismo está muerto y no se puede usar. Pues voy a ir buscando mi mote. No voy a decir nada. La cosa es que tiene doble filo. No sé si Lumais lo aguanta y los demás están al trigo. Tío. Tío. Es que está el puto 22, ¿eh? Tío. No la líes. No sé si me la quiero jugar. Voy a tirarle... Es que me la estoy jugando si le tiro una Pokéball, ¿eh? Pokéball. Uno, dos, tres... ¡Capturado! ¡Dios, gracias! O sea, acabo de ganar un puto mono de agua por perder a mi rana de agua. Prefería la rana, en serio. Mota, dime qué has capturado tú. Sí, sí, he capturado, claro. He capturado de 15 minutos, por lo menos. Vale, ¿y qué has capturado tú, verdad? He capturado el Tranquil. Eso es verdad. Dame un emote, por favor, de los retweets. De los retweets. Siso, uno. Siso, ¿cómo se escribe? Siso para mí. Vale. Y tú te vas a llevar el de Mane. Vanessa, o... Vanessa, que sepas, ¿vale? Porque sé que no estás viendo, que tú has matado a mi inicial. Vanessa, vamos a por ti. Vamos a ir a tu casa y te vamos a matar. Lo voy a ir a curar, anda. Vale. Vanessa, vamos a ver qué tienes. Tío, más, tío. Es que yo no me atrevería a hacer nada. Ojo, tiene Flash Kaynon, doble filo, trueno y puño cometa. Es que yo no sé si ir a por alguno, tío. Porque yo el mejor Pokémon tengo al 26, que es un Penko, que es el Cacnea. Un Penko, ¿sabes? Ya no es un Cacnea, es un Penko. Es que se llamaba Penko. Estaba en el equipo y el dicho se llamaba... Era un Penko, ¿sabes? Vale, pues deja al inicial. Que volverá en el caso de que perdamos otra vida en... La putada va a ser esa, que no va a estar leveleado. Adiós, Beto. Es que me quejo de Mota, pero ha decidido... Pero bueno, vale. Ahora... Son las Pim, Mega Punch y Mega Kick. Bueno, mira, al menos ha sido una putada, pero no ha sido tan triste como quedarnos sin equipo. Tengo equipo y eso. Mota, yo quiero capturar. ¿Otro? ¿Estás seguro? En la ruta del lado no están tan leveleados, porque el que más ha leado a mí seguramente se ha sustituido por un Dugtrio alto, que aquí sí que estaban a buen nivel. Vea, yo quiero capturar ya aquí, Mota. Venga, pues ven para adentro. A ver, ¿qué sabe? Vale, el primer Pokémon de ruta es... Venga, chaval. Venga, chaval, qué suerte. Venga, chaval. ¿Qué? Ha vuelto a Deino para capturarse. ¿Qué dices? A mí me ha vuelto un Klawitzer. ¿En serio te ha vuelto? ¿Están volviendo capturas? Sí. ¿Vos he ido a tirarle onda a buen, tío? Vale. Yo es que no tengo nada, nada. ¿Rayo burbuja? No, me lo creo. ¿El qué? No puedo capturarlo, tío. Ay. Vamos, ya huyo, huyo. Y ya está. Voy a ir a curar, porque me ha dado un golpe por la cara. Uno. Me falla la Poké Ball, tío. Bueno, voy a ir a por otro. Pero bueno. A ver. Perfecto. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Es que me está haciendo golpe. ¿Qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Pegarme un tiro? ¿Qué es? ¿Te muero? ¿Te mato? ¿O me marstomp? Eh. Bueno. No, realmente este es el único Pokémon que no podrías capturar, porque... Está muerto, pero podría vivir en un futuro, así que te jodes. Te odio. Ah, vuelve a girar, por así decirlo, la ruleta. Eh, el backstrike de Vanessa, que realmente es un poco del front, da puto miedo, porque parece que te está mirando así desde una esquina, en plan de... Bueno, 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 bueno. Daino está confuso, mira. Ah, mira, no me voy a quejar con lo que acaba de salir, porque... Bueno, bueno, bueno. Daino está confuso, no. No te golpes. Mira, me acaba de salir un Growlithe. ¿Qué ha pasado? Estaba confuso. ¿Qué le has dicho a Dios? No, se ha matado el solo. Tío, justo le he lanzado a Growlithe la Pokémon y lo he capturado. Pues como yo con el puto Daino, te jodes. ¿Qué dices? El tuyo también. Me salió un Frogadier. ¿Qué dices? No te puedo creer. Que te has salido un Frogadier. Venga, ya. En esta ruta, en esta ruta, o sea, se nos mueren y aparecen. No, no os podéis matar, es que lo ha dicho, tío. Tío, pues nada, dejaré a Growlithe fuera. ¿Cuánto llevamos este episodio, Mota? Tenemos 21 minutos y medio. Vamos a dejarlo. Así que vamos a dejarlo por aquí, tío. Episodiazo, me cago en la puta, tío. Tío, la muer... ¿Te imaginas que lo salen del primer Pokémon de ruta a los iniciales? Tío, nos ha salido. Es que casi nos salen. En fin. Madre mía. Váyate, en el siguiente episodio conseguiremos corte. Lucha contra el rival, tío. Sí. Y equipo más leveleado. Equipo leveleado. Aquí. Porque aquí se consigue la caña. Justo es lo del centro Pokémon, así que captura dentro de Ciudad Carmín. Ah, vale. Así que guay, guay. Así que ya sabéis, id a retuitear todos los tuises que veáis sobre los vídeos. Así que nada más. Podéis pasar por el canal de Esplenon, que en el anterior episodio, bueno, fue bastante épico. Quedándonos, bueno, pues, a poco de perder o a poco de ganar, quién sabe. Este episodio me ha molado. Ha sido amargo, pero ha sido de esos que te quedas con buen sabor de boca. Así que nada más, chicos. Ya sabéis, tenéis todas nuestras redes en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suscríbete!